Después de haber grabado un mod desastroso que al final fue injugable, vamos a estar jugando ¡Vamos! ¡Posible colección! Y me di cuenta que usa el... ¿Cómo ven? Usa el... El engine este, el motor del Shadow Warrior Así que no le vamos a dar mucha importancia y vamos a jugar Me pregunto si jugando al tutorial puede ser un... Si va a traer un manía, pero si va a ser cierre Que vamos a darle esto 3, 2, 1, GO! Ah, y como ven sigue siendo de diablo No pasó mucho tiempo Y 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, multi... Y 2, 2, 3, 2, 5, 2 ince... Y 1, 2, 3, 1... Y 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 lindas en el saldoados ¡Gracias! Mi primer paso, ya no se acuerda Muy bueno 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, fuck. Oh, no. Damn it. Oh, my God. So, it's not like this, dude. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Three, two, one. I think I'm going to save the Ghost Tapping, right? Oh. Hmm. I'm going to save the Ghost Tapping. Oh, fuck. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sólo! 3, 2, 1, ¡go! ¡Gracias! En cambio! Muy buena elección haber puesto en la oposición de la 1.5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Me cago... mirar de que se le ocurriera ¡Vaaa! ¡Más clean! Aurean, vamos acá de vida, recién fue nos Bueno, pero vamos a ver como que estábamos jugando Aurean Me salió un cartel de GoodLock. Esto es imposible eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no sé, voy a cerrar el juego otra vez. Con dos cartelitos. Así que vamos a seguir. Vamos a ver qué tal el chart. Y si no reutilizamos. Vamos a ver qué tal el chart diferente. Ok. Ok. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tan destructivo es? Gracias. 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 Gracias.